Hola, hoy no es un día más, tampoco es un día menos. Mi amigo y compañero Javier Sender dice que el día de la memoria es todos los días, o sea que hoy es el día de todos los días. El 24 que no fue. Otra vez 24. Aquí siempre es marzo y el tiempo no fluye con su ritmo prolijo y acompasado. Aquí, en estos páramos, el tiempo se sabe derrotado, disuelto, desconcertado. Apenas despierto me entrego a la levedad de esos breves instantes de extrañeza que sobrevienen al sueño hasta que impune y rumpen de realidad mi aquí y ahora y entonces descubro que mis viejos no están porque en mi mundo todos los días desaparecen. Los busco mientras organizo las tareas del día, pero esa ausencia se acentúa aún más en la rutina cotidiana. Trato de hacerlos presentes en el espejo en el que me miro cuando me levanto de la cama y esa imagen, obstinada, solo me devuelve una certeza huérfana de sentido. Los busco en la mesa donde tomo el primer café de la mañana para intentar una charla que otra vez no será. Miro sin mirar un punto, un objeto, el infinito. Los imagino en los pasillos de la casa, en las habitaciones donde a esta hora aún duermen sus nietos, en el patio, en la puerta de entrada, nada, no están. Hay, en cambio, un vacío que conozco muy bien, que me tutea, que ya es como de la familia. Ahora limpio y desinfecto esa herida que no sana, que es irreparable y que ya tienen también mis hijos. Prendo la tele y la apago. Pongo algo de música y escucho o me digo que la compasión no nos sirve, que no la quiero, que solo tranquiliza a quienes no saben qué decir. Prefiero la incomodidad a la tranquilidad. Es más, me siento dispuesto a invitar a los dadores universales de compasión a una visita guiada por mi incomodidad. Sigo buscando a mis viejos. Es una búsqueda que no elijo, no es una opción. Es más bien un acto irracional, un impulso biológico. Los intento reconocer entre la gente, en las calles de la ciudad. Doy vueltas, camino para sumarme a la marcha de cada año. Ese espacio colectivo, bullicioso y lleno de colores, es nuestro punto de encuentro, nuestro lugar seguro. Ahí los veo. Mezclados entre las pancartas, junto a las caras jóvenes de sus compañeros y compañeras, las de antes, las de ahora. Empiezo a caminar con lentitud para desafiar al tiempo. Me aprovecho de su impotencia, la uso a mi favor. Me hago multitud, me multiplico, me disuelvo en esa totalidad. Me entrego a esa experiencia reparadora, analgésica. Me descubro en el ruido de los cantos y en la belleza poética de esas consignas que están guardadas en la memoria de mi cuerpo. Absorbo gota a gota la energía que se concentra en la masa. Juntos fuerzas para seguir. Ahí vamos. Hoy más que nunca, a pesar de los palos, la tortura y el miedo, el de antes, el de ahora, jurándonos hacer justicia con los verdugos del pueblo, como a los nazis, los de antes y los de ahora, los mismos. Ahí vamos. En revuelta muchedumbre detrás de los pañuelos que iluminan el camino. Ahí vamos. Siempre vamos a explotar en un grito de potente desahogo. Gritamos y decretamos el ritual de la memoria, la eterna y mágica presencia de 30.000 ausencias. Fermento inconcluso e inédito del libro 39 metros, memorias desde el abismo, de mi amigo, mi hermano, mi camarada, mi compañero, Ernesto Espeche Vega. Quedate en casa.